Amigos, bienvenidos a La Hora Sexy, aquí en Luisito Kingdom, que es mi segundo canal. Y el día de hoy jugaremos en línea, porque usted lo pidió, FIFA 15. A ver qué tal. Y bueno, tocó contra México. Un partido en línea. México contra México. Así que esperemos salir triunfosos. Triunfosos. Triunfadores. Airosos. Con la victoria. Como en esta jugada. ¡Órale, rey! ¡Órale! Vi comentarios en el gameplay pasado así de... ¡Güey! Tus goles son centro y cabezazo. Eso te vale, niño rata. Yo los puedo hacer como quieras. El chiste es ganar. Mientras te gane a ti, no puedes decir nada. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, qué bonita jugada! ¡Oh, oh, oh! No saben dónde está... ¡Oh! Ya se está calentando este cuate porque le ando haciendo las de fantasía. ¡Sal! ¡No puede ser! No, 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 no. Bueno. Se fue más solo que el werever en su cumpleaños. Hazme el favor. ¡Venga, equipo! ¡No se desanimen! ¡Ciérrele! ¡Ciérrele, carajo! ¡Por esa banda! ¡Se nos están colando! ¡Ah! Ya se está luciendo este cuate, ¿eh? ¿Saben qué odio es? Odio que cuando alguien va ganando ya como que se luzcan así de... ¡Ah! Saco el portero y... ¡Chamaquitos babosos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien hecho, Shoa! ¡Bien hecho! ¡Venga, venga! ¡Clávense ahí para el centro! ¡Oh! ¡Shoa! ¡Felota que va al faro y afuera! ¡Motherfucker! Vamos a hacer unos cambios porque estos weyes están muy imbéciles. Vamos a meter a los hermanos dos santos. Para que puedan jugar como coleguitas. ¡Venga, el ayunto! ¡Es culpa del ayun! ¡Hazla en grande, rey! ¡Píntate de gloria! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué buen pase! ¡Tú contra el mundo! ¡Tú contra el mundo! ¡Oh! ¡Pum! ¡Qué buena jugada, mi rey! ¡Ay, como que pintando! ¡Ah! ¡Ve nada más! ¡Qué hermoso! A la mitad del camino te quedaste... ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien por salir! ¡Bien! ¡Bien, Ochoa! ¡Esto se empata, señores! ¡Órale! ¡Oh! ¡Ah! ¡No puede ser posible! ¡Ole! ¡Oh! 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 ¡Ole! ¡Órale! ¡Mándame tu centro! ¡Oh! 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 ¡Woo! ¡Eat your fucking face, gringo! ¡Así es, rey! ¡Esto está pasando! ¡Esto está sucediendo! ¡Ya te hacías con la victoria! ¡Es que yo en el FIFA soy como las chivas! No juego bien, pero... Pero saco los resultados. ¡Órale, órale! ¡Ese! ¡Qué buen pa... ¡Y me metió cuerpo, eh! ¡Me metió cuerpo, sí, claro! ¡Venga! ¡Ahí debió de haber estado Ramoncito Morales! ¡Buscan el pano izquierdo! ¡Oh! ¡Gol! ¡Ah! ¡Oh! ¡Venga en el traveseño! ¡En el traveseño! Este cuate ya... Ya está presi... ¡Uuuh! ¡Está presionando, eh! ¡Venga, venga! ¡Ya nada más, aviéntala para afuera cuando la tengan! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Hemos vencido a este palurdo! ¡Muchísimas gracias por habernos acompañado en esto! ¡Veamos ahí festejando toda la bandera! Y bueno, amigos, nos vemos en la próxima... En el próximo gameplay aquí en Luisito Kingdom. Recuerden dejar su bonito like y suscribirse a este bonito canal para que estén pendientes de los gameplays que subamos. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye!